¿Quieres ballet o coro? Mujer que a todas horas sabe ser amada, inconmovible dueña de embrujos, exuberante, tierna y constante, sabia en el querer, profunda, seductora, impaciente, siempre presente, aquí en mi mente, mujer. En tiempos de inocencia, debí haberte apartado, y ahora en tu presente también, sería tu pasado, pequeña de belleza ardiente, inteligente, dulce y sonriente, sabia en el querer, pequeña que atrapé sorprendida, algo instintiva, aquí en mi vida, mujer. Siempre estaré contigo, te amaré sin medida, en un cuarto sin puertas, y por techo mi vida, ventanas de ilusiones, alumbrarán lo nuestro, que nadie nos escuche, gritaré en silencio, inconmovible dueña de embrujos, exuberante, tierna y constante, sabia en el querer, figura que atrapé sorprendida, algo instintiva, aquí en mi vida, mujer. ¿Qué haríamos sin la mujer? A ver, viva la mujer, chulada.